A ella le importa más su marido que estar cuidando a sus hijos. ¿Tú odias a tu mamá? ¿Qué sientes por tus hijos, Alma? Si no fue buena madre, que por lo menos no sea buena abuela. Agunciaron de mí y se los comentaron. ¿Quién te golpeó? Mi primera pareja que tuve a los 12. Estuve a punto de apuñalarme. Nunca se preocupó por mí. Pues terminar con nuestras vidas ayudaría a ellos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué a mí no me ayudaste? Por seguir a su pareja la quieren linchar. Esta tarde, Azteca 1. ¡Gracias!